Autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena presentaron esta mañana los resultados de la campaña Juntos y Juntas Conservamos las Tortugas Marinas, destacando la anidación de 40.378 tortugas en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente, obteniendo un nacimiento de 199.023 tortugíos. Y en el Refugio de Vida Silvestre La Flor anidaron 114.585 tortugas y se contabilizaron 100.550 tortugíos nacidos. Para el área protegida de Chacosente hay unos resultados muy positivos en la conservación y protección de las tortugas marinas en esta área protegida, siempre con el involucramiento de las comunidades en la conservación, también de nuestras instituciones hermanas. Para nosotros presenta un gran avance, ya que con esto podemos observar todo el esfuerzo que han puesto los compañeros del Marena, como tal, y también con respecto al apoyo del Movimiento Ambientalista de Guarda de Arranco, que nosotros siempre le damos garantizar, y recordar que las especies todavía siguen en peligro de extinción, recordar que hay que cuidarlas. Para obtener los buenos resultados que se han tenido en esta campaña 2019-2020, es el buen trabajo que se está haciendo y las coordinaciones que hace el Ministerio, con la Policía, el Ejército, el Movimiento Ambientalista de Guarda de Arranco, en la protección de las tortugas marinas, en La Flor y en otras áreas. Para mejorar las condiciones de los refugios de vida silvestre, La Flor y Chacosente, se han creado nuevas infraestructuras y puestos de control de vigilancia, con una inversión de 15.181.718 córdobas. Actualmente tenemos un vivero de tortugas marinas en el área protegida, tenemos ahí anidaciones de tortugas paslama, los nidos que llegan o que están en peligro muy cerca de la costa que los puede arrastrar la marea, los llevamos a incubar a un vivero artesanal que tenemos en las instalaciones del refugio de vida silvestre Chacosente, que en un periodo de 40 a 45 días, nacen tortugas que los liberamos para la costa pacífica nicaragüense. Oficina de Comunicación, Marena.